hola qué tal buenas tardes feliz sábado el primer primer sábado de primer sábado de julio y rápido les voy a mostrar espero haber entendido una pregunta que unas preguntas que me dejaron por ahí y se los voy a mostrar rápido en ebay que es lo que venden les había yo comentado vean aquí esto ya hace que este billete no nadie nadie lo desea aunque tenga un serio al menos que sea una una serie sólida entonces no importa que tenga este este pequeño corte lo pueden lo pueden comprar de lo contrario en otras denominaciones o en otro tipo de francis era nombre podría podría o es devastador porque le quita el valor al billete así que vean les voy a mostrar esto esto es supuestamente los billetes modernos del 2003 del 2003 serie 2003 2006 2009 2013 2017 y hasta el 2021 solamente se hacen en cantidades de 96 millones vean aquí 95 millones 380 mil 361 acá hay 95 millones 432 49 mil 287 y vean aquí ya van en la letra y que quiere decir que se hicieron con la letra e y la letra a 96 millones con la letra e y la letra b de su fix otros 90 en 96 millones y así consecutivamente 96 millones de cada serie en diferentes distritos en muchas muchas cosas vean aquí esto está 91 millones esto no le da valor al billete pero en ebay se han puesto a venderlos por alguna razón entonces porque vienen siendo casi los últimos billetes pero es es más más seguro que los primeros billetes sean más más buscados y ya saben 0 0 0 0 0 0 1 es uno de los billetes 2 serie numbers que más buscan y 100% que se los compren así que hoy vamos a hacer otra cacería pero vean les voy a mostrar dos partes de información voy a empezar yo creo hacer billeta billetes este voy a empezar a hacer unos vídeos individuales para que vean qué es lo que trato de demostrarles porque siempre trato de traerles información para que entendamos qué es lo que buscan para coleccionar qué es lo que buscan para comprar qué es lo que si vende por ejemplo este billete que es un binario pero vean es un binario y es un este un book and book book and le llaman a los tipo archivos archivos vean el 22 y el 22 al último son dos números iguales similares entonces esos son números de archivo book en en los pasados años antes de las computadoras utilizaban carpetas utilizaban folders donde los numeraban con con este tipo de números para para este buscar todos sus archivos después entonces eso es la razón por la cual le llaman book en bueno eso es lo que tengo yo de conocimiento no sé si alguien tenga otra teoría diferente 27 al principio 27 al final otro que es book en vean aquí está book en 1999 buenas condiciones y vean es un billete viejo y es un número a six of the kind tiene seis números dos y es binario binario vean aquí está uno y dos consecutivos 99 centavos yo creo lo puso a nueve dólares de nueve dólares las un digo nueve dólares nueve días porque ya ya le faltan siete días y ocho horas para que se termine vean aquí se termina el 7 13 a las 10 de la noche y vean el envío quien sabe si alguien se vaya a interesar está interesante por lo menos ahorita está pidiendo cinco o seis dólares por ese billete que si vale la pena pagar seis dólares y aquí hay otro que también es vean unique repeated fancy unique 2 0 29 0 29 y kingdom currency eso les llamaba chonky chonky book enders porque ya son tres números no solamente son dos son números tres son tres números pero ahí hay vean lo que hay hay cuatro pares el 0 el 2 el 5 y el 9 cuatro pares y es un book enders también y que es trinario no son cuatro números pero hay cuatro pares separados solamente el 5 y el 5 son los únicos dos juntos pero también vean un buen billete tres días le quedan 4 99 quien sabe si lo vaya a vender vean este también tiene tres números este es un trinario vean este es un trinario ni el binario no no es muchos le ponen eso que cerca de ser un binario si es cierto está cercas pero bueno por lo menos es un trinario y es un book en también vean aquí está book en 255 255 así que eso es y los que les digo el otro tipo de billetes esto lo que son high high server numbers vean aquí está esto es high server numbers aquí está vean este es este billete que pusieron a la venta y está alto el número es y éste si está alto bien 95 99 7 99 2 este si está alto este también supuestamente es un high server number 83 nace de ese no está ese no entra en la categoría de los de de 80 go de high server number este también es diferente 61 millones no este si entra en la categoría pero vean este solamente pide 3 99 no está mal quién sabe si se los vayan a pagar el billete está en buenas condiciones 3 99 y 99 del envío pero vean ya es un es es uno uno que se acerca a los últimos a los últimos billetes imprimidos 96 96 millones y acá hay otro vean este pide 277 dólares vean ni siquiera le tomó una buena foto al billete quizás son puros 7 es un binario también el 7 y el 2 pero pues nadie va a nadie va a pagar 700 entre casi 300 dólares este sí este sí es este sí es uno de los billetes más viejos vamos a entrar a esta porque ésta está interesante que lo vean aquí está bien aquí está hay not las ahí está tres billetes del 80 y vean las condiciones se pide 150 dólares pero son tres billetes viejos vean ahí es donde está la muestra de que se hacían más antes se hacían más de 96 millones 99 millones 999 mil 680 guau 99 99 millones 99 millones 960 y 999 millones 960 y 9 mil 636 guau por lo menos este de arriba parece un flipper pero vean vean los lo alto que son los números y vean la cantidad por lo menos este 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 vendedor o esta persona que lo está vendiendo tiene unos billetes muy buenos y tiene el derecho de pedir vean los billetes están en súper buena buena calidad así que esto es lo que es conforme a high serial numbers los ponen a la venta no sé la verdad si se vendan ya no entro a ya no entro a las ventas porque es mucho mejor hago vídeos y separados independientes para mostrarles cuáles son los que si se vendieron cuánto pagaron por esos billetes y yo creo esa información va a ayudar más a entender todo esto de lo que es el coleccionismo está interesante está interesante hay que aprender muchas muchas cosas un poquito de heavy y cae en el número 8 eso es lo único que tiene este billete ya saben hay que aprender a ver qué es lo que es un fan si ser un hombre o por qué se separan tantos billetes enero 8 del año 6 mil 986 un billete no tiene nada está bajo el número 67 47 41 45 por poco y salen los cuarentas ahí números alternando así que todo tiene un aquí no es esto no cuenta como bookends a lo que yo conozco no cuenta como bookends solamente el 55 55 acá pero bueno tiene un par de 5 es un par de 7 y un par de 3 dentro que también son tres pares y no es tan fácil no es tan fácil venderlos especialmente si están en súper malas condiciones vean aquí tiene tres números por poco si aquí hubiera salido el 5 hubiera estado bien porque hubiéramos sacado un trinario el 4 el 1 y el 5 pero ya son 4 4 números muchas cosas muchas cosas hay que aprender muchas cosas que es lo que lo que son billetes nobel si también y cuando se terminó de imprimir los las series bien este tiene cuatro o número 6 bien 66 46 59 y 56 4 número 6 por lo de caen están separados los 6 pero tiene 44 número 6 40 millones 90 millones eso es lo interesante de cada serie y de cada distrito porque no todos terminan en 40 en 96 millones 88 vean esto está bien tiene hubiera sacado otros 7 vean tiene un par de 8 un par de 6 un par de 3 y hubiera sacado por ello un par de otro par de 7 es otro par diferente pero vamos a ver el porcentaje de cuál cuánto cuánto tiene de culo 83 93 y 23 tiene tres números 3 nada más y lo único 55 les mostré solamente he podido hacer lo de un solo billete y de una serie perdón 34 39 vean este estuvo bien por acá salieron muchos 30 vean 34 39 32 y salió aquí el 30 el 31 el 32 el 33 el 34 hasta el 39 está estuvo bien ese billete enero febrero 90 el año 27 años 7 mil por aquí déjame alcanzar dónde está mi cuaderno hubo un cuadernito donde estás lo perdí ya no no me encuentro no sé dónde lo puse tengo que encontrar tengo que ordenar para hacer esa información donde les dije que solamente busqué información de un solo de un solo distrito vean eso está bien se ve medio raro porque se ve medio raro lo veo medio raro cuando veo un billete medio raro no sé por qué me detengo bastante aquí está muy pegado para acá pero no no sé algo algo le falta aquí vamos a ver otro billete no 2017 no nada todo está bien igual pero los los separos se ve medio medio raro 666 número con el número número de angel angel numbers es otro tipo de billetes que también por ahí dicen que buscan compran y los postean en en ebay están a la venta 47 ya son cuatro números vean no alcanzó a ser binario obvian este es este julio 4 julio 4 a julio 4 de el año 4 mil 471 4 julio 4 a bien lo podemos vender vamos a vamos a venderlo como julio 4 del futuro a vean porque no es fácil encontrar el julio 4 en julio 4 de mil 776 su billete muy muy buscado muy buscado por por coleccionistas especialmente en el billete de dos dólares en el billete de dos dólares si ustedes encuentran ese número es un billete muy muy valioso trinario ahora sí encontramos un trinario aquí ven el 1 el 2 y el 4 y tiene cuatro números 2 que es lo bueno cuatro números 3 vean este es un trinario especial porque solamente hay un número 4 este que está está bien a ver esta maravilla vean esta maravilla apenas la semana pasada encontré uno muy circulado pero vean este vean este y es de 1988 un billete x billete x en súper buenas buenas condiciones a lo mancharon aquí le pusieron un sello de banco y no es un este un web no si aparece el número acá arriba es un web no y es un billete que es más más buscado wow la mayor parte de mis billetes con la letra x aquí son de este del 2009 esto es de 1988 a perfecto un billete súper súper me emociona me emociona muy bueno otro billete viejo no es dos mil tres a veces a veces hay algunos billetes que tienen más valor que un billete con estrella porque un billete con estrellas puedes puede tener solamente si se hicieron en millones millones solamente puede costar un dólar eso es lo que es un billete de con estrella vean aquí está la arruga que siempre encontramos en estos billetes es un billete del 2009 en buenas condiciones le trae su fix ese vean ya está alto ahí 91 millones vean 91 millones mal cortado pero está ya muy muy arrugado y es un billete dos mil 17 está mal cortado de arriba y de abajo vean qué tan ancho está billete de 91 millones billete con estrella octubre octubre 85 no me emocionan los billetes con estrella dos mil ochocientos veintinueve noventa y tres millones cada quien tiene que dedicarse a abrir su tienda en ibe y poner sus billetes a la venta a poner todo lo que sus monedas a la venta y el que no trata no 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 gana 43 millones ya veo que se repite un número ya lo aviento porque vean aquí tiene 7 57 67 27 pero solamente son tres pero un poco alternando ahí se repite el número 6 7 8 se repite el 4 se repite el 4 1998 82 16 solamente tiene el año no no tiene la fecha completa billete 1952 39 15 casi agarraba y si hubiera sido un 2 aquí hubiera sido no radar pero hubiera sido o pero bien o no es no les iba a decir es un bouquet pero no es 195 y 915 no no lo es 94 millones 51 millones 42 millones 42 millones ya no he visto los canales que hacen subastas y si que tan que tan exagerados andan porque vean otro billete con estrella febrero 89 billete moderno 2017 qué tanto están haciendo para 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 timar para estafar vean este 22 números 52 números 7 estafar a los que no tienen conocimiento ya saben que yo estoy en contra de eso que estamos aquí para ayudar no para engañarlos 2021 2021 hubiera hubiera ganado algo si hubiera sido 1 2 3 y 4 pero no vean solamente el 1 2 4 3 es un billete de la serie 2021 de los que siempre andamos apartando vean la letra q que es el sufixo unos de los más altos 51 05 billete del 2021 serie 2021 estos también los estamos separando acuérdense dos ceros los estamos separando para buscar números números otro número idéntico 74 74 74 20 27 hubiera salido otro 20 aquí 22 6 6 0 0 billete roto estuve contestando algunos creo me faltan contestar los correos ya estuve terminando creo termine con los con los comentarios con los comentarios diciembre 86 enero 24 2719 enero 24 enero 24 del año 2719 no 5 5 3 3 y ya de ahí se repiten no ya no se repiten los números hubiera estado mejor si se repetían por aquí creo aparte uno similar ahí se repite el 6 trinario trinario no 4 números 0 1 5 y 7 vean 0 1 5 y 7 51 75 10 51 o es un billete este bookender vean bookender 51 y el 51 y otro 51 en el medio billete del banco tiene sello de aquí vean aquí está un sello de del banco o de alguna compañía eh for of the kind ese está bien vean casi era un trinario son 4 números el 1 el 2 el 4 y el 6 el 4 aparece una vez for of the kind cuando están los números juntos hay un chance de que de que se venda más más rápido pero hay que hacer muchas cosas 4 4 8 8 7 7 3 pares 28 26 billete viejo 63 millones 59 millones 18 millones y se repiten algunos números 5 2 4 1 o sea son 5 números vean el 1 el 2 el 4 el 5 y el 8 1 2 4 5 y 8 5 números 5 números ahí ya nos salieron un par de billetes con estrella pero no creo que sean de baja producción 81 21 01 y ahí vean ya casi salían los unos 81 21 01 92 se repite el 7 se repite el 7 billete en buenas condiciones vean 4 números vean el 6 el 8 el 3 y el 4 pero son 3 números 6 y 3 números 8 vamos a ver que hacemos 82 millones 1915 85 están muy muy fuerte la tinta 45 millones 55 millones billetes 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 rotos 92 millones 64 billetes del 2009 un James Bond pero no tiene el 007 55 millones vean la letra q aquí sufix ya ya vimos que se hicieron muchos muchos millones en ese distrito 4 números 4 6 8 y el número 1 0 se repite el 2 un poquito elevado el número 1 muy muy poquito casi no 12 15 16 vean 12 15 16 96 44 99 7 4 358 son 5 números 9 1 2 3 4 9 es 4 of the kind este me llamó la atención pero no sé por qué lo regresé 1 se repite el 9 no no tiene nada hoy vean este o está doblado hoy no vean esto está bueno vean esto es de nueva york de la serie 2021 pero vean ya va en las en los 52 millones la serie 2021 de nueva york y el sufix a ya va en 52 millones y vean vean estuvo muy corta casi se ve ancho vean de este lado se ve muy bien y de este lado se ve más ancho esto está bien no vale gran cosa no vale gran cosa no crean que valen cientos de dólares 12 19 10 diciembre 19 estaba yo pensando voy a poner a la venta para hacer muchas muchas ventas muchas ventas se me ocurrió esto de h estamos buscando esos billetes también los billetes de h que no salen 2 5 y 8 vean un billete trinario el 2 el 5 y el 8 el 8 aparece solamente una vez y el número 2 4 veces y el 5 3 veces billete trinario 84 87 81 por ahí pasamos algo a ver si lo volvemos a encontrar después 58 millones 58 millones 60 millones pensaba yo hacer la cuenta por ejemplo hice más o menos el cálculo de 30 13 millones para vender un billete y ganar un dólar al billete tiene uno que venderlo en 3 3 dólares creo eso fue un billete un vender uno en 3 dólares y ganar un dólar creo que esa fue la cuenta que hice ahorita les voy a explicar cómo es esa cuenta 35 millones 12 millones se repiten muchos números muchos números repetidos 7 42 22 millones 25 57 millones vean otro billete que está más o menos corto muy poquito muy poquito pero está casi igual 37 millones 37 millones billete trinario 1 6 2 y 7 y el 8 ya son 4 números no repite aquí creo vean esto vean esto 1 2 3 4 5 6 7 y 9 fíjate que no repite los números 4 7 2 67 68 64 2 3 4 2 3 4 5 y el 8 ya son 5 números 24 millones 65 65 95 85 diciembre 17 del año 8.853 77 99 0 1 2 3 5 6 7 y 8 otro número que no repite 76 80 69 80 casi hacíamos los 4 pares vean el 9 no el 0 el 8 el 6 y el 9 con el 7 casi se hacían los 3 pares vean aquí 2 pares juntos 22 y el 77 44 77 66 3 pares este es trinario no 4 4 números vean el 4 el 5 el 7 pero tiene los ceros este si los separamos algo parecido aquí vean 4 4 7 7 y los ceros pero vean lo rayaron lo rayaron y está muy maltratado el billete 74 74 74 74 21 0 0 es más o menos parecido vean los ceros no pero este si es trinario creo no 4 números 4 números 7 0 5 4 y 7 0 1 2 4 y 7 aquí ya son 5 números 6 millones 6 millones vean aquí se ven bien delgaditos estos números ya casi en un poco más gruesos 84 millones 60 60 millones 4 millones 4 millones diciembre 4 vean otro billete del 2001 diciembre 4 vean otro billete del 2001 diciembre 4 billete viejo 2003 ok está en buenas condiciones 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 casi salían formaditos 35 millones 36 millones este está subido un poco 59 9 millones 96 el 1 el 5, el 6 y el 9 4 millones 4 números se repiten, oh vean este es un bookender también, vean este es un bookender y es uno de los chonky, vean 5.99 5.99 30 16.01 30 septiembre 8 de 1758 ok, una fecha vieja pero vamos a averiguar, flipper, un billete flipper el 8 no es considerado flipper pero yo si los he los he separado este si es un flipper para mi bueno, para mi yo siempre digo que es un flipper aunque el 8 no es igual como dicen la bolita de arriba está más más este grande no, más pequeña que la de abajo pero vean aquí hasta donde está el el número de serie hasta arriba pero está muy circulado el billete eso es lo que no me gusta 93 millones septiembre 48 vean este y es de los que yo separo vean nada más como está 0.028 no sé si planchándolo recupere su forma está pésimo el billete este otro también vean 59 94 millones 13 millones son cuatro números pero son números bajos el 0, el 1, el 2 y el 3 y el 6 hoy vean aquí son cuatro pares vean el 2 dos números 4 dos números 3 dos números 9 cuatro pares 33.99 o les decía tengo planeado poner los billetes a la venta serie 2021 1979 34.45 no hace nada otro 1979 74.19 son muy muy diferentes muy separadas las este 1 9 7 4 son cuatro son cuatro números pero está interesante o también en la serie 2021 vean ya muy sucio otro serie 2021 55 millones septiembre 19 que bueno que no está enero 63 3 0, 3 y 5 ahí es el trinario y tiene un 9 y un 8 ya son cinco números 5, 9, 2 y 4 cuatro números 5, 9, 2 y 4 3 3 3 1970 tiene año pero no tiene mes ni día 66 casi salían pero aquí está bien aquí están los números juntos 3, 3 0, 0 6, 6 y aquí hubiera estado bien dos cincos o dos números los dos 38 millones 0, 0 ok este pero está roto vean 0, 5 mayo 5 1 mayo 41 como que ya lo pasamos como que ese 9 se ve abajo muy difícil 11 0, 0 0, 0 estos son cuatro números si cuatro números por poco sale un trinario 0, 0 27 22 y el 7 y 5 son tres números y el 0 son cuatro números los los consideran los 58 millones el banco me dio oh ese está bien son cuatro números 0, 1 y 2 es el billete trinario y el 9 son cuatro números pero es bajo es bajo bueno el 9 lo pasa a molar hubiera sido un 3 o un 2 hubiera estado bien coras coras para para lunes el banco me dio coras marzo no sé si marzo tiene 31 vean marzo 31 del año 9306 acuérdense que después les damos otra revisadita no termina todo aquí antes de regresarlos antes de separarlos otra vez para ya ir de regreso al banco los reviso otra vez porque si se me llegan a escapar algunos julio 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 11 7-11 vean un billete las tiendas 7-11 7-11 7-11 de julio 11 del año 6-0-8-4-28-98 nada 32 millones no ya no es trinario pero vean vean casi hacíamos un cuadro lo que llaman un cuadro 2996 7996 están en malas condiciones eso es lo único malo del billete entonces si pongo yo un billete a la venta porque creo eso es como trabaja ebay entre más ventas tenga uno entonces se puede que que se que salgan más visitas para porque en la última vez que puse billetes a la venta solamente unas cuantas visitas llegaban por una semana llegué a tener solamente un par de visitas en algunos billetes tuve más visitas la primera semana que cuando se realistaron 71 57 67 y yo le echo la culpa a ebay ebay porque quiere que paguemos vean 94 millones febrero 14 día del amor y la amistad febrero 14 11 66 1166 ok vamos a separarlos San Valentines San Valentines Day enero 88 no aplica 54 millones 40 millones 27 07 4 of the kind tiene 4 números unos pero está feo el billete 3388 no salieron hoy no han salido buenos billetes para que para para este que vean que no nos dan los billetes seleccionados como un comentario pero no lo critico el comentario tiene razón para 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 hacer ese tipo de comentario porque dice solo ustedes dan esos billetes no hay que hacer unas cacerías en muchas en grandes cantidades muchos tenemos que hacer envíos de dinero a nuestros países a nuestras familias y pues es muy poco lo que nos lo que nos queda vean 98 68 68 y 42 son poco es poco entonces hay muchos que no podemos hacer retiros tan grandes de dinero vean este si he separado 1 2 3 entonces hacer cacerías en grandes cantidades a veces para muchos pues es imposible inclusive yo vean les he dicho que he querido hacer una cacería de mili pues si me es un poco un poco difícil pero lo he de hacer algún día vean por poco que salen los cuatro pares 398 395 y el 77 casi casi salen los cuatro pares 77 66 00 67 95 91 entonces quiero hacer eso poner a la venta muchísimos aunque se venda y mi ganancia sea un solo dólar quizás quizás de esa manera haya más visita más tránsito en mis en mis ventas enero 17 oh eso está bien vean una fecha por fin un cumpleaños real enero 17 de 1994 un billete que llega a venderse casi en 20 dólares y estuviera en mejores condiciones ya este le he hecho como unos 10 dólares pero no es fácil encontrar los cumpleaños no he encontrado ni siquiera mi fecha de cumpleaños lo he buscado en internet vean otro que no 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 se repite casi 85 millones 30 millones muchos billetes que están en buenas condiciones o vean o vean low serial number low serial number y un posible seed code un posible código código postal ese es otro 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 video informativo porque vean los códigos postales son aquí en Estados Unidos son de 5 números entonces esto es considerado low serial number o un código postal hay que buscar de qué estado de qué condado es septiembre 14 año 6084 porque si si los venden y se llaman novelty novelty bills cuatro números 3 3 2 0 y el 9 cuatro números en buenas condiciones el billete agosto 79 ya se repiten muchos números y ya no tiene chance de nada 1920 4 20 quizás algunos eliminan este 0 y dice en abril 20 de 1920 quizás quizás ese es un billete fecha que puede uno poner en un dólar se repite el 8 últimos billetes nos estamos despidiendo el domingo si tengo tiempo como siempre les digo puedo traerles un video informativo mañana si tengo tiempo si no nos vemos hasta el lunes en la cacería de de monedas de las cuoras del del banco me dieron cuatro rollos de del cliente en veces pasadas me habían dado rollitos del banco esta vez me tocó pero dije ojalá imagínense que me pasara lo que esta persona que hizo sus cacerías de monedas de medio dólar y le dieron todas todas casi todas de plata de mil monedas seis solamente eran monedas normales y la mayor parte eran de plata nos salieron un par de billetes vean todo lo que separe para revisar después billetes zip code una fecha el uno dos tres billetes con estrella creo salieron tres dos o tres billetes con estrella billetes de la serie dos mil veintiuno un billete flipper y billetes viejos vean por ahí me salió que de mil novecientos ochenta y ocho así que hay que separar hay que estudiar qué es lo que tiene valor qué es lo que no tiene valor qué es lo que se va de regreso al banco y qué es lo que nos quedamos con eso así que nos vemos el lunes y les digo si voy a empezar a hacer ese tipo de videos por separado para que lo enviemos al folder de información así que feliz sábado nos vemos el lunes pásenla bien youtubers youtubers